Hola, les habla Angie Paola Morales García, señorita Granada 2013-2014 y los quiero invitar a nuestro festival versión número 20 y decimocuarto reinado nacional e internacional de la cosecha llanera del 15 al 19 de agosto Granada Beta los invita al 20avo festival y 14avo reinado internacional de la cosecha elagándolos de cultura y folclor de esta magnífica fiesta llanera Artistas invitados, Kevin Roldán Nelson Velásquez Andy Montañez Cabras Juancho Stein Y los 50 de José Lito Orquestas reinas y dentro del marco del festival el concierto de conciertos Los Tigres del Norte Soy el jefe de jefes, señores Del 15 al 19 de agosto tienes que venir a Granada Meta